La crisis que se vive en el país y en todo el estado ha afectado la economía de los mercados. Para Octavia Zúñiga García, secretaria general del mercado cuarto centenario, la difícil situación económica que se vive aunado al crecimiento desmedido del ambulantaje en la zona, así como la actividad de los centros comerciales, están ahorcando su economía. De ahí que muchos negocios se estén cerrando y sus ventas se hayan bajado hasta el 50%. No nada más en este mercado, me imagino que en todos los mercados estamos con esta crisis. ¿Por qué? Porque las autoridades no ven nuestra situación, cómo estamos. Queremos que ellos vean y que cumplan con todos nuestros apoyos que ellos nos den, porque a veces nos hace falta que nos apoye el municipio, el gobierno, para que tengamos un poquito de apoyo. Críticamente la situación en Oaxaca está muy crítico, no nada más en este mercado. Me imagino que en todos los mercados, en todos los negocios, muchos negocios se han cerrado por esta situación en Oaxaca. Por su parte, María del Refugio Juárez Mijangos, secretaria de Conflictos del Mercado Cuarto Centenario, comentó que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que ellos pagan impuestos y no considera justo que los vendedores ambulantes cuenten con la autorización, pues viven en la informalidad y no existe ningún tipo de supervisión de lo que venden. Pero realmente a nosotros lo que nos está perjudicando más son los ambulantes. Nos ponen ambulantes por todos lados, nos ponen adelante, nos ponen atrás del mercado. Entonces nosotros ya no sabemos ni qué hacer con ellos. Quisiéramos que las autoridades se fijaran en eso, porque también eso incluye bastante, bastante para nuestro mercado. Por eso a veces también cerrar los puestos, cerrar casetas, nos incluye que también los ambulantes nos están ganando, nos están invadiendo realmente. ¿Qué podemos hacer nosotros realmente? Hablar con las autoridades, no nos hacen caso, nos mandan más y más y más. Nosotros ya estamos hartos también de eso, metemos papeles para solicitar que vean ese ambulantaje también, porque sí nos perjudican, especialmente al mercado que lo tenemos cerca. Por ejemplo aquí en el Jardín Morelos vemos cómo se está llenando de puestos, hablamos, les decimos, mandamos inscritos y pues realmente no vemos solución. Y eso queremos nosotros también que por medio de la televisión vean eso y a ver que tomen cartas en el asunto también para mejorar nuestro mercado. Por su parte, Miguel Ángel Fabián Bautista, locatario del lugar, manifestó que es importante que la ciudadanía fortalezca la economía de los mercados y en especial el de Cuarto Centenario, ya que a diferencia de los grandes centros comerciales, ellos venden productos frescos y de buena calidad. Si bien reconocieron son un poco más elevados sus precios, sus productos no son congelados ni enlatados. Además se brinda la calidez y tradición en el servicio. Así que invitó a la ciudadanía en general para que asistan a comprar con ellos. Pues más que nada que apoyen a los mercados. ¿Por qué? Porque tal vez sea un poco más caro, pero la calidad del producto del día es fresco, la calidad es mejor que la de un centro comercial, que es todo prácticamente refrigerado y pues el proceso es más industrializado. Acá en el mercado va a encontrar la calidez del vendedor con el comprador, ¿no? Va a encontrar tradición, va a encontrar costumbre, servicio, buen trato, porque de hecho es lo que se da a notar en el mercado, ¿no? Con imágenes de Daniel García, informó Osvaldo Gabriel, MVM Televisión. ¡Gracias!